Arnala dura Arnala dura Si alguno de mis hijos en el futuro está viendo este video creo que es un papá, un hijo de la fregada, temerario de la chica y soy un estúpido para hacer videologs así que eso es todo lo que voy a decir disfruten la vista y 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